El pastafarismo es una religión paródica creada en el año 2005 por Bobby Henderson, profesor de la Universidad Estatal de Oregon, como protesta a la política impuesta por el gobierno de incluir el creacionismo como alternativa del evolucionismo en las clases de biología. Aludiendo a la creencia del diseño inteligente, Henderson se inventó una religión cuya existencia es igual de demostrable que el catolicismo. Esta religión explica que el universo fue creado por una masa de espaguetis con albóndigas invisible e indetectable que flota por el universo y es basada en el argumento ad ignoratiam de la tetera de Russell, es decir, en el absurdo que es demostrar la existencia de algo basándose únicamente en la imposibilidad de demostrar su existencia. Henderson envió una carta al gobierno explicando que la idea de enseñar el creacionismo como alternativa al evolucionismo era una forma de saltarse la ley que prohibía la enseñanza de cualquier religión en las escuelas públicas, proponiendo la nueva religión como otra alternativa con la misma base científica que el creacionismo, para que también fuera incluida en horas lectivas de biología. Poco tardó el pastaforismo en acoger adeptos provenientes del ateísmo y el agnosticismo, hasta el punto de que se convirtió en una religión oficial en Polonia. Esta original crítica a la expansión del creacionismo en las escuelas norteamericanas se hizo muy popular y personas de todo el mundo se declararon fervientes devotos del monstruo espagueti volador. El pastaforismo tiene sus propios evangelios, un símbolo de la cruz con un tenedor para comer espaguetis y hasta sus propias oraciones que siempre terminan con la palabra ramen como la siguiente. Oh tallarines que están en los cielos gourmet, santificada sea tu harina, venga a nosotros tus nutrientes, hágase su voluntad en la tierra como en los platos, danos hoy nuestras albóndigas de cada día y perdona nuestras gulas, así como nosotros perdonamos a los que no te comen. No dejes caernos en la tentación de no alimentarnos de ti y líbranos del hambre ramen. Bobby Henderson quien además de ser el creador de dicha religión es considerado el profeta del pastafarismo y escribió unas cuantas creencias canónicas bastante satíricas e irónicas como que el monstruo del espagueti volador creó el universo después de una borrachera, de ahí que el mundo sea imperfecto. Las evidencias que eróneamente apoyan la evolución han sido manipuladas por el monstruo del espagueti volador. El monstruo guía a cada persona de forma invisible a través de sus apéndices tallarinescos por el camino que debe seguir. Todos los desastres naturales y aquellos creados por el hombre son causa directa del descenso del número de piratas en el mundo. En el cielo pastafari hay volcanes de cerveza y una fábrica de bailarinas de striptease. En cambio, en el infierno hay cerveza caliente y las bailarinas tienen enfermedades venerias. El día del pastafari es el viernes y todos los seguidores deben ir vestidos de piratas. Un colador en la cabeza es el atuendo del pastafarismo. En Austria ya han permitido hacer documentos de identificación con coladores en la cabeza. Y para completar el quedo pastafari tenemos sus mandamientos, aunque no son de carácter imperativo, por lo que son denominados me gustaría que. Número 1. Me gustaría mucho que no actuases como un imbécil santurrón que se cree mejor que los demás cuando describas mi tallarinesca divinidad. Dos. Me gustaría mucho que no utilices mi existencia para oprimir a los demás. Tres. Me gustaría mucho que no juzgases a los demás por como visten, su aspecto, su forma de hablar. Mira, solo sé bueno, ¿vale? Cuatro. Me gustaría mucho que no tuvieras una conducta que te ofenda a ti mismo o a tu compañero amoroso mentalmente maduro y con edad legal para tomar sus propias decisiones. Cinco. Me gustaría mucho que no desafiaras las ideas fanáticas, misogénicas y de odio de otros con el estómago vacío. Seis. Me gustaría mucho que no construyeras santuarios multimillonarios para honrar mi tallarinesca divinidad cuando el dinero podría ser mejor gastado en acabar con la pobreza, curar enfermedades o bajar el precio de la televisión por cable. Siete. Me gustaría mucho que no fueras por ahí contándole a la gente que te hablo. No eres tan interesante. Y por último, número ocho. Me gustaría mucho que no hicieses a los otros lo que te gustaría que te hiciesen a ti si te ven las con mucho cuero lubricante Las Vegas. Si a la otra persona le interesa disfrutarlo y usar un preservativo. En serio, es un pedazo de goma. Si no hubiera querido que disfrutaran al hacerlo, habría añadido pinchos o algo. ¡Gracias!